Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras Con Yoluga Reyes, Koikaru y Yuki ¡A ver! ¡Hala! ¡Que ya me he caído ya y todo! En el escenario bugeado de Ikaru y todo ¿Por qué está bugeado? Que me he caído sin más, que lo ha faltado para abajo Sí, así y como Pero me he caído solo para abajo y todo Yo me he caído solo para abajo y todo Yo me he caído solo para abajo y todo Mira, mira, me he suicidado yo también Y nada, aquí estamos en la serie de Micra y todo ¡Ay, la serie de Micra! ¡La serie de Mabro! ¡Madre mía, ya está metido dentro! ¡Mira! Ya está, ahora le puedo pegar yo solo a Ikaru y todo ¡Ay, nada, ahí está salido! ¡El escenario! ¡Hola! ¡Está bugeado! ¡La polla! ¡Madre mía! ¡Uy, uy! ¡Si nos venimos a pelear aquí arriba! ¡Uy, mira nuestro martillo blanco que puede coger! ¡Ya que está aquí! ¡Quizá que esto es pillada, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, triste edad de infernal! ¡Masi un tobogán! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira el tobogán! Ya, antes de empezar ya me he caído, eh Me he caído por algo vacío y todo, eh ¡Miraki, me he suicidado! ¡Miraki, me he suicidado! ¡Miraki, me he suicidado! ¡Anda, mi yuki se ha muerto! ¡Me encanta! ¡Te hay que meterte en la refuerza! ¡Mira, mira! ¡Venga, a ver! ¡Ole! ¡Abajo! que un agujerito, en verdad que se para el juego y todo anda, va con light y todo ya va bien parece arriba del toque hola madre mía esto parece balabo y se viene que no, que no que te coja de cenar y todo toma fuego ala esta guapo ala el fotónico el fotónico si mira 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 que no se queda se sale muy rápido mira y el pokemon ha salido como ha salido muerto y todo ha salido como ha salido muerto ven para acá uy voy a poner florecitos en la cabeza venga 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 este hueco la ha mucho rápido porque no parar de rebotar toma toma venga mira 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 mi yuki como falta ala ala mira madre mía y tu con las flores la ha dejado empotra empotrandola harto el escenario bonito ole el escenario de hikaru mira tu eres el culete y todo pisa pisa para poner pollito claro para enfocar en gallina c claro y pisa la gallina claro la pisa ahí está que bonita qué bonito que bonito que hace tu pisa algo quien se tiraba la gallina este como es que se tiraba la gallina y todo ay que asco uno de por ahí, salía empotrándola y dice, mira como le gusta, que le gusta qué asco, claro, salía y todo, ahí está, yo también solpado y todo ves, ves lo que hablamos de la enfermedad, eso sí que es enfermera tirándose la enganchaba la gallina y ya está, le va para arriba y para abajo mira, 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 mira qué calladita se queda, le gusta, le gusta le ha empalado el palo este, le ha quedado la gallina quieta para analizar el muero te ha gustado no mucho, pero bueno, es que lo ha hecho sin cariño hola, pero qué haces, titanazo, ven para acá anda, ya está, vamos ahí ven para acá, mirad, me curvo mamá no, mirad, mirad, mirad mira como... anda, Miyuki está caído y todo corre corre, corre, hostia Nooo, que me he caído solo, he fallado y todo, ay que viene mi yuki Uy corre Uy, que me he matado otra vez y todo Madre mía esto es chungo y todo Madre mía, eso es porque va con lapas, es que mi línea va regulera y todo Uy, yo no creo que esta gente esté bajando nada aún Madre mía, mi yuki ha caído y todo Y ya señorita Pazma Uy, mira como lo coges, eh Cuando todo empieza el escenario No, no, que va, es que Te han llamado Hola, hola Te he llamado, lo decimos Que contra es esto, para que va a internet chungo Vale, te han llamado No, por el pico O sea, el móvil Que también llamó por Skype Hola Ah, vale, vale No puedo estamparme, mandarme al cielo Ok, y si se me frazó el móvil Empecé Oh No, es que este Mata buen oro Putones Me coge el Tuckit ¿Del caso? Oh No, no Ah Dienes que aquí ¿Del caso? Estás gritando ¡Ay! Mira a Miyuki que ha muerto en el ultimo momento y no me ha contado. ¡Y que no me ha contado! ¡Olé! ¡Él mata bueno, mis putones! ¡Ah, guapo! Pero feo, eh. El cerdo privado. Hay una mezcla de un... Venga, vamos. ¡No! ¡No! Bueno, vale, pues no. No queréis que me suicides. No, estaría bien que no. Pero que sería divertido que si me he cogido a la... Perfecto. ¿Tú te piensas que me cojo a la mierda esta porque quiero? Por repartitota. Empieza a quedar durmiendo y todo. Mira, mira, mira como estoy despierta. Anda, ven chiquita. Mira, mira. ¿Has visto que lleva una flor como los de Finn? ¿Has visto? Mira, si queda ahí estoy chafado. Pobrita, mira como la empuja otra ahí. ¡Aaah! Se queda durmiendo despierta, hombre. ¡Anda! ¡Ya, ya, ya está! Me ha matado a Yuki y todo. Madre mía, eh. Quedó. ¡Lo ha mandado la rueda! Madre mía. Ahora resulta que la chilipú, este es el más poderoso de todo el mundo. ¡Es el más poderoso, tío! ¡Se duerme y te manda a Rusia! ¡Que me ha muerto y todo otra vez! ¡Qué chungo y todo, eh! Te duerme, ya está. Hace tu actual ataque. ¡Que se ha caído durmiendo! Se ha caído durmiendo la pobre. ¿Te has dado cuenta? Estoy variando. No me estoy cogiendo a Link todo el rato. ¡Está muy bien eso! ¡Ah! ¡Que luego os quejáis! ¡Quejáis y todo, eh! ¡Venga ahí! ¡Mira, mira, mira! Os tenéis que caído ya, eh. Esto está aquí durando mucho ya, eh. ¡Un caole! Te has ganado una dulcuchita. Oye, ¿cómo canta? ¡Mira! ¿Ha visto? ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Se va a caer cantando y todo! ¡Qué pobre bicho! Es tu diva, eh. Es la diva y todo. ¡Uy! ¡Que me caído! ¡Mira cómo canta! ¡Mira! ¡Ah! ¡La diva! ¡La diva! ¡Me he pegado! Y estoy durmiendo. Es como una pelota. Yuki, eh. No he visto en playa. Es como un globo. La rana contra dos pelotas. ¡Hala! No he salido volando, eh. ¡Mira! ¡Hola! ¡Joo-re! ¡Que hubo baila! Uy, que me caí. ¡Chilipú! ¡Joo-re! ¡Mira! ¡A tope, eh! Yuki yo creo que te deberías coger a Chilipuche Tiene la cabeza Es bueno, es como una bailarina Es una diva Es como un Miku y todo Uy, que me caes Una Chilipu Mira, se ha quedado flachetado La flachetada que se ha quedado Joder La hizo bonito Queda empatada y todo Mira, ni aplaudir ¿Qué está pasando aquí? No lo sabe Es un poco Ralph El peor sombrero que te ha puesto Es de Luffy Uy, que me caigo ya Es el efecto del sombrero Yo lo sé La nave, la nave Ay Oye, quién te lleva Oye, quién te lleva Oh, te lleva a Chilipu A mío, a Chilipu Te la llevó a otro mundo Otro mundo Un mundo mejor Un mundo de color Te la llevó Se la llevó al tiburón Mira, mira la bailarina Viva, eterna Contere ¿Qué es ese? Ech La sería volante Es un juego También es un juego Tú quieresление Es una chica Eso no es el futuro Porque es elucinado El futuro Fin Fin de la cuestión y esto sigue el futuro mira como hay y había jugado de grande un sombrero también un sombrero mágico un poco más y estaba embarcado ahora sí, ahora sí que caí ya oye como estoy ya chorro nada más que decir que me mata y todo todo malo final anda ahora estoy chiquitito ven ven anda ha matado a los otros cayendo mira que caí otra vez que caí 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 en el место caí ¡Anda! ¡Hola! ¡Hostia, la pez al otro! ¡Anda, la he cogido como el rayo y todo! Está guapísimo, eh ¡Corre! ¡Anda, el martillo me lo ha pillado y todo! ¡Estoy partiendo la bala muy fuertemente en esta partida! ¡Pues sí! Pues si, no es nada que la bala ¡Tengo! ¡No! ¡Oh! ¡Uy, le deja a jugar el martillo! ¡Un dos! ¡Maldita fea! ¡Maldita fea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Os despedimos, chavales! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Gracias!